¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de Arcade Spirits y vamos al nivel 6. Tengo miedo. Tengo miedo de lo que pueda venir. Porque en el otro me lo lié un poco, pero aquí, ¿qué puede salir mal? A no ser que tenga que ver algo con decopadas. Que son como los villanos, entre comillas, ¿no? Es el futuro año 2000 y algo. Y mi sueño se ha hecho realidad. Vale, seamos honestas. Si me hubieras preguntado hace dos meses si mi sueño involucraba ser en la coordinadora de eventos de un arcade, te habría mirado de manera rara. Incluso ahora suena ridículo. Pero es cierto, estoy aquí, soy exitosa y estoy feliz. Y este es mi sueño. Desde el Funplex Rising, el negocio ha estado... Ha ido mejor. El Funplex está lleno de jugadores. Día sí, día no. Niños, adolescentes, gente de la universidad, los que están nostálgicos buscando por juegos viejos. Ya he hecho tres eventos. Hemos estado rodando nuestros juegos para mantener las cosas frescas y las tablas de puntajes cambiando constantemente. De hecho, las cosas están yendo tan bien que Gavin dijo que tal vez deberíamos empezar a buscar una segunda localización. Pero esta siempre será mi hogar. Viendo las sonrisas de los trabajadores y los gamers, mirar a mis amigos reírse y jugar felices. Eso funciona y me está dando alegría. No discutiré el por qué. De hecho, no entiendo por qué. Pero estoy feliz. Y eso es mejor de lo que he estado en estos años, simplemente siguiendo la corriente. Seguir la corriente nunca me trajo este disfrute. Para este punto diría que ya he roto la maldición familiar. Tal vez todo no se va a caer debajo de mí. Tal vez simplemente pueda ser feliz. Tal vez aquí es donde debo estar. Firme aquí, por favor. Un mensajero en bicicleta me da un sobre, mueve un sobre intentando llamar mi atención. Me saca de mi trance inmediatamente. Ah, sí, sin problema. Después de firmar me da el sobre y se va por la puerta. No tiene tiempo para un mupi o una ronda de pinball, parece. Tiene entregas que hacer. Curiosa, lo abro. Kiara Faye está cordialmente invitada a cenar y discutir asuntos en Deco Palace con el CEO de Konami. Será a las 7 de la tarde, en punto. Puedes traer un invitado de tu elección. Hay una tarjeta Free Royal para que disfrutéis de los juegos antes de la reunión. ¿Qué? Lo miro un par de veces intentando leer todas esas cursivas y giros y cosas. Aunque eso no limpia mi confusión del asunto. Pronto Francine me mira curiosa sobre la carta. Aunque parece que ya tiene una idea de lo que dice. Supongo que ya era hora, ¿no? ¿Hora de que ese tipo haga otro intento de cortejarme? ¿Há? O más bien de cortejar a mi querido Funflex. Déjame adivinarte, Konami, de Deco Palace. Te mando una invitación con una escritura toda fancy. Eso es cierto, sí. No es la primera vez. Invitó a mi querido Frederick y a mí en 1980 y algo para hablar sobre vender el Funflex y lo rechazamos. Entonces en 1990 y algo cuando las consolas sobrepasaron al arcade, él sugerió que deberíamos vender. Lo rechazamos. Ahora es 2000 y algo y lo está intentando de nuevo. Un caballero sabría cuándo parar, pero él tiene tenacidad y no lo puedo culpar por eso. ¿Por qué un operador de arcade tan grande como de Konami le importará, se preocupa tanto sobre nosotros? Somos pequeños. Sin ofender. Venga, si alguien debería estar ofendido es tú llamándote a ti misma pequeña. Kiara, has hecho un montón de trabajo para que mi pequeño arcade sea famoso. Supongo que, apuesto que por eso es que nos está llamando de nuevo. Estamos creciendo y eso le ha llamado la atención. Como un queso brullero en una trampa de ratones. Espera, ¿somos el queso o la trampa? Eso depende de cómo de inteligente seas, querida. Vale, así que yo soy el queso, aunque prefería ser mozzarella. Pasando de tipos de queso, ¿quieres que ignore la invitación? ¡Oh, cielos, no! Al contrario de lo que la gente dice sobre el tipo, es un hombre de palabra. Siempre acepto su invitación, siempre la escucho, es justo y propio. Pensaba que él era como el mayor malvado de la escena de los arcades. Eso es un poco grandioso, ¿no? Claramente, la mayor parte de los rumores, un montón de rumores sobre sus métodos cuestionables abundan. Pero eso es lo que son, rumores. La cortesía se debe recompensar con cortesía. Así es como haces los negocios, y eso es de lo que va el funplex. Francine se mueve de su asiento cerca del mostrador de tickets. Pero se pausa apoyándose en el mostrador. Me voy a ayudar, pero ella me hace señales para que me vaya. Y se vuelve a sentar. No te preocupes sobre mí. Solo es que me levante demasiado pronto. Eso es todo. Me quedé sin aliento. Me suele pasar con las bajadas de tensión. Pero, Kiara, creo que será mejor que vayas tú en mi lugar. ¿Yo? Seamos serias. Estos huesos ya no son tan fuertes como una vez fueron. Y creo que te lo pasarás bien allí. Bueno, será que sea interesante. No diga más. Estaré feliz de representar al funplex con dignidad. Bien, bien. Pero recuerda, ofrece solo suficiente el mismo respeto que se te da. Si... Si él es irrespetuoso, tienes mi permiso de serlo también. Hay muchos explotadores y usuarios en esta industria. Y de Konami es uno de ellos, así que sonríe si él sonríe, pero con cautela. Así que ir allí y rechazarlo. Lo pillo. La lentitud de su respuesta es preocupante. Confío en que hagas la decisión correcta para todos. La cual es no vender el funplex, ¿verdad? No siento que esa sea cosa mía que decidir ya, querida. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero paso la mayor parte de mi tiempo en casa estos días. O descansando. O descansando en casa. El funplex no va sobre mí. Ya no. Es mucho más que el funplex de Arcade de Francine ahora. Es sobre tú. Es sobre tus compañeros. Es sobre todos nuestros clientes regulares. Me has hecho darme cuenta de eso y estoy agradecida. Tú eres la que empezó este lugar, Francine. Tuviste un sueño de un lugar donde la gente podía divertirse, relajarse y hacer amigos. Siento que, aunque por muy tentadora que sea la idea de venderlo, está mal. Es irrespetuoso para ti y tu sueño. Oh, eres un amor, querida. Pero los tiempos están cambiando. Yo ya estoy vieja y tengo mis costumbres. Tal vez el momento ha llegado de cambiar cómo el funplex hace las cosas. Estamos casi de vuelta a los días grandiosos de 1980 y algo, gracias a los cambios que ha hecho. Así que no diría que no puedes decidir venderlo si es un cambio que crees que necesitamos. Por favor, mantén la mente abierta. Francine suspira profundamente viéndose más cansada de lo normal. Es solo por la tarde y... Es solo mediodía y ya estoy cansada. No he hecho nada más que sentarme y coser todo el día. Coser lleva un montón de concentración, eso no es nada. Si te sientes cansada, podrías tomarte unos días de vacaciones, ve a casa y descansa. Todo es lo mismo. Vendría a trabajar mañana, incluso si hubiera poco que hacer. Me encanta estar aquí, este es mi verdadero hogar. Y aún así, ¿quieres que mantenga la mente abierta sobre el trato? Como te dije, la vida puede ser una serie difícil de intercambios. Lo que quiero y lo que debe ser son cosas diferentes normalmente. Kiara, confío en que harás lo que es correcto por todos los que amo. Si vender esto está en su mejor interés para mantener este sueño, adelante. No importa que decidas, estoy orgullosa de ti. Sabía que había algo especial sobre ti cuando te contraté para reemplazar a mi nieto. Eres el espíritu más brillante del Funplex. Y aunque no estemos relacionadas por sangre, estoy feliz de considerarte parte de mi familia. Nunca conocí a mis abuelos, a ninguno. Ellos murieron cuando yo era muy joven. Siento que has llenado ese rol. Te has convertido en la abuela que nunca tuve, señorita Francine. Muchas gracias. Gracias de verdad. Bienvenida a casa, Kiara. Siempre serás bienvenida aquí. Y con otro profundo suspiro, Francine sale de la silla. Ahora creo que tomaré tu sugerencia e iré a casa. Por hoy, aunque sea. Estaré aquí por la mañana para ver cómo fueron las cosas con el señor Nami. Sé que harás la decisión correcta. Buenas noches, Kiara. Nos vemos. Hacer la decisión correcta. Vale. Esto es raro, muy raro. Todo este trabajo, todo este esfuerzo, por fin encontrar mis sueños tan extraño como suene. Y tengo que considerar rendirme ante ellos. Pero bueno, tal vez no es sobrevenderlo. No he escuchado la propuesta de Konami todavía. Y si pudiéramos... ¿Cómo sería partner en español? Como afiliarnos con ellos en nuestros propios términos. Eso podría ser lo que necesitamos para que el Funplex crezca y aplacara a un rival. Seríamos como la boutique hermana de su tienda. Aún así, no quiero quedarme en un lado ni en otro. Aún no. Ya veremos. Ahora, ¿a quién me quiero llevar? ¡Kiara! ¿Quieres venir tú? ¿Soy tu chica del viernes? Pero me temo que no eres mi tipo. Mi tipo de... Compatible con mi USB, por cierto. Por supuesto. Sentí que estabas en un estado de... De... De titubeo y quería ayudar. ¿Estás pensando aquí en llevarte a la reunión? Sí, quiero decir, Queen Bee es la elección obvia. Estoy segura de que tiene opiniones sobre The Copalas. Es cierto. Como parte de la Funplex Family, Queen Bee sería una buena elección. Pero eso es una reunión de negocios. Tal vez quieras considerar ampliar tus opciones. Queen Bee apoyará tu decisión de todos modos. Está claro que ella confía en ti. Vale, entonces... Venga, me la llevo. Queen Bee acaba de devastar a su último oponente. Ahora parece un buen momento para interceder. Le hago señas. Hey, Kiara, acabas de ver esa victoria. Mis skills se han doblado desde... Mi nueva... Desde mi nueva rutina de entrenamiento con el resto de los Four Heavenly Kings. Soy imparable. Sí que lo eres. Y por eso quiero tu opinión en algo. Ella sonríe juguetonamente acercándose a mí. Haciendo como que camina con sus dedos en mi brazo. ¿Estaré segura de decirte mis opiniones de todo? Aprieta mi hombro gentilmente. Sí, bueno, definitivamente quiero esas opiniones después. Pero por ahora es sobre negocios, me temo. Muy bien, adelante, Kiara. Sé que no eres una empleada de Funplex, pero... De Konami quiere reunirse conmigo para discutir una cosa de negocios. Espero que una que sea de beneficio mutuo, pero... Honestamente, ¿crees que ese tipo va a jugar limpio? Tiene una reputación terrible en la... En la comunidad de eSport. Los incidentes que te puedo contar... Los torneos que ha hecho... Estaban llenos de jugadores tóxicos y... No hace que las reglas los condene o los pare o nada. Solo dejan que ocurra. He tenido que aguantarme de empezar peleas con jugadores maleducados y misóginos. La mayor parte del tiempo ni valía la pena. Ni siquiera el... Ni siquiera si el premio fuera el doble o el triple, valdría la pena ir ahí. Así que eres anti-decopalas, lo entiendo. Más o menos, sí. Aún así, me gustaría que vinieras conmigo. Sé que me dirás cómo van las cosas sin rodeos. Oh, claro que sí, Kiara. Tengo algo que hacer. Tengo una... Algo de resentimiento con ese lugar, pero... Lo dejaré para después. Verás el problema por ti misma, sin lugar a dudas. Y estaré ahí contigo. Significa un montón para mí, sabiendo que Queen B me apoya. Guardaré mi equipamiento de streaming. Me refrescaré un poco y estaré contigo en un momento. No te asustes con eso, no te asustes con esto. Vamos allí, veremos cómo funciona el lugar y haremos una decisión informada. De una forma u otra, el Funplex estará bien. Va a estar bien, todo está bien. Queen B ofrece llevarnos a Deco Palace. Al contrario de la charla de antes, no intercambiamos muchas palabras. Estoy en mis pensamientos por todas las posibilidades de lo que pueda ocurrir. Y no puedo quitarme este presentimiento de que algo está raro. Incluso mirar ese templo de neón en la distancia, mi estómago se siente extraño. Cuando llegamos, una persona se lleva el coche para aparcarlo y las luces nos ciegan. Titubeantemente, miro a Queen B. Esa sonrisa me da confianza para continuar. Esto es por mis amigos y el Funplex. Puedo hacerlo. Me pauso momentáneamente, inspirando el aire alrededor de mí. Y entonces abro la puerta. Deco Palace. Ya he estado aquí antes. Creo que en mi sexto cumpleaños... Mi fiesta de cumpleaños de seis años fue aquí. Casi no la recuerdo, pero creo que me divertí, tal vez. Esto parece un casino, ¿no? Pero al entrar como una adulta, mi primera reacción es... Vale, mi primera reacción es... Tío, qué olor más raro. Una mezcla de grasa de pollo, cerveza y niños sudados. Mi segunda reacción es... Dios, qué ruidoso. Visualmente ruidoso y... Ruidoso, ruidoso. Todo el caos de un casino de Las Vegas. Luces y... Campanas. Una vez nos aclimatamos al nuevo ambiente, se nos escolta y se nos da las cartas VIP de Royal Value. Sin token, sin dinero. Solo una carta con puntos indeterminados que gastar. Tenemos una hora que... Antes de la reunión, es hora de ver qué pasa en el palace. Respiraste aire, Kiara. ¿Puedes olerlo? Respiro hondo y empiezo a toser. El olor de grasa es tan... Pesado que mis pulmones se ahogan. Pero, ¿por qué el aire huele como aceite quemado? Porque rara vez cambian el aceite en la freidora. Esta no es la única violación de seguridad que tienen... Violación de seguridad de alimentos que tiene este lugar. Mucha gente se ha enfermado por intoxicación alimentaria. Tal vez un día alguien quema la comida tan mal que el palace literalmente se prenda a fuego. Y entonces el olor se convertirá en un aroma... En un aroma agradable. ¿A ti también te gusta el olor de las llamas, Queen Bee? Pero la... La intoxicación alimentaria es una mancha en cualquier restaurante. ¿Por qué alguien volvería después de eso? Deco mantiene los casos fuera de la corte. Los mantiene... Así se mantiene su buena imagen. ¿Qué es un poco de vómito y diarrea si eres rico? Ay, este aroma me... Este olor me está dando dolor de cabeza. Voy a ir al área de torneos. Está más lejos de... De la comida. Y tal vez reconozca a alguien. Sugiero que... Lo veas mientras estás aquí. Que veas por qué odio este lugar. Estaré por el... Por la arena de eSports. Sugiero que te pases por aquí. Si no... ¿Qué te pases por ahí? Si no, nos vemos luego. Vale, hay tiempo que... Que matar, pero no mucho. Tengo que elegir. ¿Qué quiero hacer mientras espero... Mi cena... Mi cita con el destino? Me voy con Queen Bee primero a ver qué tal. Por cómo suena, hay un torneo en la sección dedicada de eSports. En el fondo. Voy entre los juegos para unirme a la multitud. Vale, admito que estoy impresionada. No tienen... Tienen más de... Tienen no menos que 10 máquinas de fisio disconfort. Todas ellas ocupadas por jugadores en jerseys y chaquetas de equipos pro. La multitud está animando a sus héroes. Y la batalla entre... Y la batalla en el juego más popular de los eSports está delante de ellos. Aunque... El banner colgando encima de todo me hace estremecerme. Decopalas presenta... El... Choco Energy Max Power Kents. Y el Pizza Jumes Friday Night Feasting. ¿Ves? ¿Ves? Incluso estos gamers saben que cuando hay una pizza en un bagel puedes... Oh Dios, por favor, no. No he tenido una de esas en semanas. No desde que empecé a ser capaz de permitirme comida real. Tan solo no aprecias la majestuosidad de combinar dos de los grandes productos relacionados con el pan del mundo en una obra maestra híbrida. Un momento. Siento una perturbación en la multitud. ¿Qué fue esa mierda? Yo digo que es un... Que es un hack. Eres un tramposo. Dos competidores salieron de su partida. Empezaron a gritarse y a... Insultarse. Esperemos que esto no escale. Y ahora es una pelea. Como una pelea de estas raras de puñetazos. ¡Sí! ¡Patea en el trasero! No... Bueno, tienen el logo de los... Este es el logo que os decía. Que me pareció haber visto en una de las pantallitas. Bueno... No te creas ni una mierda de él. ¡Destruye a ese hijo de puta! ¡Altercado violento detectado! ¿Quieres que llame a los servicios de emergencia? De Copalas tiene guardias de seguridad. Tienen que ser capaces de mantener esto, ¿no? Ambos gamers se pegan salvajemente el uno al otro. Y uno hace que salga sangre de... Uno de esos golpes hace que salga sangre de una esquina de su boca. En cualquier momento... Excepto que la gente con traje negro que tiene seguridad en el pecho simplemente se quedan ahí, dejando que ocurra. Nadie está haciendo nada para parar esto. La multitud está alimentando lo que ocurre. Solo después de medio minuto de este sinsentido viene la seguridad. Y a la multitud no le gusta. Los dos gamers enfadados todavía se están insultando y dando patadas mientras se les separa. ¡Oh! ¡Qué multitud más dura! Y esa es una de las muchas razones por las que odio los eventos de De Copalas. Y... Forest Gay ha decidido nunca volver aquí. Este lugar es un pozo de masculinidad tóxica. Perder el juego... Si pierdes el juego es hora de convertirte en agresivo en la vida real justo en la cara de alguien. Tienes que probar que eres un hombre de verdad. La mayor parte de la gente que conozco, que no son bastardos, furiosos, odian jugar aquí. Ha habido incidentes, acoso, poco respeto. Esto es terrible. Si los premios no fueran tan enormes, los pros completamente evitarían este lugar. Pero desafortunadamente aquí es donde está la acción. Y la acción es igual a dinero. No sé lo que significa esto. Un momento. Así que... Luchar el uno contra el otro se considera masculinidad, ¿no? Del tipo, los chicos siempre serán así. Venga, Kiara, no me digas que tengo que enseñarte lo obvio aquí. La idea de que es machito usar la violencia y el comportamiento agresivo como una reacción estándar no está bien. Hace daño a todo el mundo. Mira... No es la masculinidad lo que es tóxico. Es la malinterpretación. Digo, ¿qué es esto? Hace un gesto a la multitud. Que está esperando por sangre y furia. Es tóxico. No aceptar la derrota. No dejarte tener emociones otras que la ira y que tienes que defender tu masculinidad. Es el tipo de mierda que generaciones de hombres les enseñan a sus niños. No llores. No muestres sentimientos. No te eches atrás. Siempre sé el macho alfa. Es desagradable. Y por eso no me quedo en ningún evento de eco más de lo que tengo que hacer. De hecho, me largo. Llámame si me necesitas. Probablemente debería de irme de aquí yo también antes de que se lance en el siguiente puñetazo. Pues a ver qué juegos tienen. Porque una bebida no voy a tomar después de lo que aprendí de la intoxicación alimentaria. Decido enfocarme en buscar los videojuegos. Como juegos de verdad. Excepto que el lugar está lleno de máquinas... De máquinas de tickets. Máquinas traga perras más bien. Están en diferentes formas, tamaños y colores. Ninguna se ve como las tradicionales del bandido armado para evitar problemas legales. Pero todavía son máquinas traga perras. Cada juego aquí tiene un botón para parar una rueda de luz colorida. O intentar alinear puntos o algo. Pero las más complejas de aquí tienen tres botones. Ponme por encima de tu cabeza. Para un escáner visual tonta. Voy a buscar juegos con los que conozcas. Me encojo de hombros y pongo mi teléfono en el aire. Ocurre el flash... O sea, se dispara el flash y... Vuelvo a mirar a Iris. Procesando, por favor, espera. Disfruta esta música. Ah, espera. Vamos a saltarnos la música. No tomó mucho tiempo. Hay un wifi súper rápido aquí. Ya veo. Muchos... Hay un montón de juegos de disparos y de conducción. Es fácil para que jueguen los jugadores casuales. En la sección de eSports hay juegos de baile y Feast of Discomfort. También tenemos nosotros esas cosas. Pero no estoy viendo ningún joystick. Se define un juego por tener diferente... Un particular... ¿Cómo se llama esto? Leches. Que soy informática. No puede ser que no me sepa el nombre del teclado, ratón y todas estas cosas. Que tienen un nombre. Un particular... Nada, no me va a salir. No me va a salir. Bueno, da igual. ¿Un mando en particular? Bueno, no. No realmente. Y sé que... Conozco muchos juegos modernos que solo son con un touch screen. Pero no sé. No se siente como un arcade sin uno o dos joystick. Oh, encontré algo. En la sección allí con la luz verde. Véste ahí. Voy entre la multitud. Pasando juegos de tickets. Juegos de ganchos. Juegos de... Stuckers. Esto que... Vas creando una montañita y si te caes pierdes y si llegas arriba ganas un premio. Juegos basados en shows populares. Y encuentro el laberinto mágico de Mr. Mupi. Voy a tener que decirle a Percy esto cuando vuelva. Él estará feliz de saber que hay más de un Mupi en este vecindario. Excepto que... Espera. ¿Solo tiene un botón? ¿No hay Joystick? Investigando. Un momento. Curiosa. Muevo mi tarjeta por el slot y pulso el botón. Y Mupi empieza a ir por el laberinto él solo. O al menos lo intenta antes de llegar a un monstruo y morir. La máquina escupe tres tickets y sugiere que vuelva a empezar por otro intento. Mupi Super Maze. Creado en los 2000. Una compañía compró los derechos de Mupi y desarrolló un juego con él. Bueno, mierda. Esto es... Esto no mola. Yo te conozco. Tú eres Zoe, ¿no? Si me vas Zoe. No sé si la llegamos a ver... No sé si la llegamos a ver en nuestra línea temporal. Porque, a ver, yo hice un montón de partidas secundarias después de terminarme el segundo. Y esta chica sale muy poco. Creo que no la llegamos a ver en vídeo, pero yo la conozco. Una adolescente pone su tarjeta de deco en la cabina y me da... Me pone la mano en el hombro. Pidiendo mi atención. ¡Hey, hey! Yo soy la siguiente, ¿vale? Sí, como quieras. Adelante. Gracias, gracias. Soy la maestra de este juego, ¿sabes? La maestra. La clave es saber cuándo pulsar el botón. Evitas a los malos de esta forma. No es bueno para... No dan los mejores ticas, ¿no? Pero bueno, es Mupi, así que está bien, ¿no? Representa a la vieja escuela. ¿Qué están haciendo los vecinos? Que se está escuchando como si estuvieran dando rodillas o contra el suelo. Extiende un puño hacia mí y la veo extraña por un segundo antes de darme cuenta de que se supone que tengo que poner mi puño también. Todavía tengo que jugar un laberinto mágico de Mr. Mupi real. Siempre he querido. Deberías venir al Funplex, tenemos uno. Soy la coordinadora de eventos allí, estaré feliz de darte unos pocos de token. También tenemos a alguien que está buscando batir el récord mundial y le puedes ofrecer trucos. Si me das el teléfono, te enviaré la dirección. ¿De verdad? ¡Oh, sí! Eres guay para ser una persona vieja. ¡Súper guay! ¿Vieja? Soy como 10 años mayor que esta niña, pero bueno, vale. Cambiamos números e intercambiando nuestras tarjetas de negocio por Bluetooth. ¿Sabes? Mi grupo solía ir a ese pequeño arcade en el otro lado del pueblo hasta que de Copalas lo compró. Y se cargó todos los juegos. Ahora son todo cosas de niños para niños. Por lo menos mis esperanzas de esta reunión se están hundiendo ahora. Así que, ¿vendió todos los juegos clásicos? ¡Nah! Los rompió, los tiró. Vi los restos hechos trizas detrás de un vertedero. Es una pena todo el... La forma en la que los viejos siempre... Siempre tiran los juegos que no se quieren. Supongo que no quiere que los competidores pongan sus manos en ellos, ¿no? Da un... Encoge los hombros. No puedo decir que me guste, pero ¿qué puedes hacer? Así es la vida. Digo gracias y me voy un poco extrañada. Creo que he tenido suficiente por ahora. ¿A dónde voy? Aunque la reunión está a punto de empezar. Ya no hay más tiempo. Después de ver lo que de Copalas tiene que ofrecerme, estoy titubeante. Hay cosas en las que podemos trabajar, pero tal vez una tregua pueda... Una tregua es una filiación pueda suavizar esos filos. Y ahora son las siete en punto. De Konami está esperándote. Ya. El tiempo vuela cuando te estás divirtiendo, investigando. ¿Divirte investigando? Le envío un mensaje a Queen Bee antes de... Juntar mis manos nerviosas juntas. Juntar mis manos sudorosas nerviosamente. Dejo el... Dejo atrás el sonido de Deco y voy y me pongo a pensar. Francis me viene a la mente y recuerdo lo que me dijo en mi primer día. Todos aquí tienen un sueño que están persiguiendo. Sin duda encontrarás el tuyo también. Me da un respiro momentáneo y sonrío. Sé exactamente lo que tengo que hacer y lo voy a hacer allí. Solo esperé un minuto o dos antes de reunirme con Queen Bee. Sin haber tenido que presentarnos... Sin habernos presentado... El staff entra anticipando nuestra llegada. Y nos mete más dentro del restaurante. Somos tratados como la realeza. Y nos preparan las sillas y nos sentamos en nuestra mesa reservada. Entre las familias, alrededor, con un montón de platos de pizza y pollo, estamos... Llamamos mucho la atención. Una... Un mantel está en nuestra mesa acompañado de unas velas pequeñas y fancies. Supongo que para... Para hacer The Mood... Nunca he sabido traducir eso, eh. Como para crear el ambiente. Sí, ¿no? Creo que lo que voy a traducir bien por primera vez en mi vida. Una botella de champán con hielo y una... Y un agua de pepino y lima. También está enfrente de nosotros. Deco no escatima en gastos. Al menos no con sus invitados especiales. Deberías probar su doble Decker Deco Burger. Tus arterias se... Se endurecerán solo mirándola. No estoy segura de que tenga estómago para eso. Estoy demasiado nerviosa sobre la reunión. El queso, el bacon grasiento, la carne sangrienta y sudorosa de la hamburguesa. Con la salsa especial de Deco. Y ahora puedo sentir la bilis en mi esófago. Vale, ahora ya sabes cómo me siento al estar aquí. Ya que, obviamente, no estoy encantada con estar aquí. Voy a sentarme, relajarme y beber cuanto champán pueda. Pero, si quieres que vaya por ellos, que vaya por esos idiotas, simplemente avísame. Estaré esperando. Entendido y entendido. Una vez más, el staff se encarga de nuestras necesidades. Y nuestra comida llega pronto. Más pronto que la de otras familias que estaban aquí, esperando bastante tiempo. Juzgando por su... Por el... Como de rayadas de crellón están los manteles de sus hijos. Sin sorpresas, la gente nos mira. Pero antes de que alguno pueda comer, el hombre llega. Es un honor partir pan contigo. Lo mismo digo. Vale, aquí hay un jefazo de los 1920 y algo. Aunque le falta una fedora. Claramente le gusta mostrar su dinero. Pero solo es un tipo ordinario, no un traje caro. Cuando me imaginaba al que llevaba de copalas, me imaginaba a alguien más... Bueno, a Hansa, supongo. Él me ofreció una sonrisa simple y asintió con la cabeza. Es una pena que la señorita Francine no se pudiera unir a nosotros. Estaba deseando disfrutar de su dulce sonrisa una vez más. Pero siempre estoy encantado con encontrarme con... Queen Bee. Ahora has oído hablar de mí. Soy una de las Four Heavenly Kings. Ah, he oído mucho de su joven organización. Pero estoy interesado en ver si puedes... Si puedes sobrepasar a tus anteriores maestros en el S7 Gaming. Supongo que Francine te ha mantenido al corriente y ha explicado las anteriores reuniones. Sí, mencionó que quería comprar el Funplex y que ella había rechazado la oferta. Siempre ha sido una mujer muy... Bien educada. Muy cortés. Bueno, siento que no tengo que gastar más tu tiempo con cortesías, ilustrando por qué de copalas siempre ha sido el número uno en el entretenimiento. Ambas sois muy familiares con la industria de arcade. Sabéis cómo son las cosas, como siempre serán. Somos el gorila de 800 libras. Eso es un gorila grande. Así es. Pero eso no significa que no haya sitio para asuntos más pequeños como el Funplex. Interesante. Tal vez sí que quiera una afiliación y no comprar. Francamente, los vientos del cambio soplan. Los arcades más pequeños tienen que cambiar con el tiempo o serán hechos de lado. Quiero ayudaros a evolucionar. Lo que me gustaría proponer es un cambio de propietario. A cambio de una compensación muy generosa. Una en la que la señorita Francine pueda retirarse fácilmente para el resto de sus años. Me gustaría ser el propietario del Funplex para evolucionarlo en su forma final. Decos Funzone. ¿Qué es una Funzone? Una Funzone es un nuevo concepto que he estado intentando en muchas de mis localizaciones más pequeñas. Un escenario del mejor de los dos mundos. Honestamente, el Funplex está demasiado limitado en tamaño para tener la experiencia completa de Deco Palace. De familia, diversión, comida y emoción. Pero eso no es algo malo. En vez de instalar un restaurante o un bar, simplemente nos enfocaremos en vuestra fuerza. En vuestros juegos. Os convertís en un centro de juegos en vez de en un palacio. Necesitaríamos reemplazar algunas de vuestras máquinas que ya están fuera de fecha, por supuesto. Para poder ir con los estándares de excelencia que se conoce el de Copalas. Pero yo creo que será una ganancia para todos los involucrados. Y se vuelve a sentar descansando sus brazos en su bastón sonriendo. Vale, tengo preguntas. Y yo tengo respuestas. Veamos si pueden emparejarse. Vi a algunos jugadores peleando en un torneo. Se ríe. Bueno, es un juego de peleas, ¿no? Sí, pero peleando el uno contra el otro. Con puños en la vida real. Ah, supongo que mi equipo de seguridad intervino. Eventualmente, no antes de que sacaran sangre. No tomamos la seguridad muy seriamente en Deco Palas. Eso incluye la seguridad de nuestros trabajadores de seguridad. Son instruidos a no intervenir hasta que sea seguro intervenir para todos los involucrados. Confío que hicieron la decisión correcta. Y anoto que no tenemos ni una sola acción legal pendiente. Puedo ver a Queen B enfadándose mientras hablamos. Pero antes de ser capaz de redireccionar la conversación, ella se levanta dando un golpe en la mesa. Normal que nadie quiera presentar cargos. Perdón. No te hagas el tonto. Es... Vas contra Deco Palas y te echan de muchas de las competiciones. Cualquiera que se queje se ve esbaneado. ¿Puedes explicar qué ocurrió a Onslaught? Lo siento, no soy familiar con ese nombre. Ella es una jugadora de FOD. Una diosa de los cuatro Heavenly Kings. Y es una buena amiga mía. Ella era una de tus acciones legales pendientes hasta que hiciste que se fuera. Ahora está baneada de participar en cualquier torneo. No es que quiera hacerlo después de cómo fue tratada. Mi equipo legal solo hace lo que ve necesario para cumplir con la ley. Seriamente espero que no estés insinuando que no trato a todos los pro gamers con el mayor respeto. Por supuesto que no. No. Queen Bee gruñe, cruza sus brazos y se sienta de nuevo en su silla. Lo que sea que dijo Deco debió de haber... De haber... De haberle llegado y haber bajado su voz por ahora. Ya veo. Bueno, estoy más preocupado con los nuevos negocios que los viejos negocios. Señorita Facey, no le importa reenfocarse en los eventos. Vi el Muppie Super Maze antes. Uno de nuestras mayores ganancias entre el demográfico del 3045. La nostalgia es poderosa, he llegado a saber. Excepto que no se parece en nada al laberinto mágico del señor Muppie. Así es, es mucho mejor. Es cierto que cuando encuentras un juego retro simplemente lo destruyes. No lo reparas, no lo restauras, ni siquiera lo revendes, sino que lo destruyes. Ciertamente, porque querría mantener una vieja reliquia. Los juegos de arcade no son tesoros sagrados, son comodidades. En los 1980 y algo, los dueños de los arcades, yo incluido, tirábamos o convertíamos juegos. Hay que mantener esas ganancias. Las máquinas viejas no son bienvenidas. Todo lo que hacen es llevarse espacio. La escena de los arcades debe seguir adelante, evolucionando en sus nuevas formas. Las IP clásicas tienen que renacer como nuevos juegos. Es cierto que la nostalgia puede ganar unos pocos puntos de esos juegos viejos, pero los juegos nuevos de Redemption ganan 10 veces más. ¿Por qué molestarse? Nuevo dueño significa nuevo staff. ¿Qué ocurrirá con el staff que ya tenemos? Creo que tiene una larga carrera en llevar un arcade, ¿no, señorita Faye? No he oído nada más que cosas buenas sobre usted de mis contactos. Incluyendo como rompió mi intento de asegurar parte del... Ah, es verdad, se me había olvidado eso. Parte del... De las máquinas de Donahood. El hecho de que entraste en mi radar indica tu importancia en nuestra industria. Deberías estar orgullosa. Vale, pero eso no responde a mi pregunta. ¿Qué pasa con los demás? Bueno, el señor Cooper es un contable capaz, así que estoy seguro de que será bienvenido. Pero podemos hablar del staff luego, después de las preguntas mayores. Hablemos sobre el control creativo. He estado desarrollando nuevos tipos de eventos, competiciones y otras cosas. ¿Seríamos todavía capaces de dirigir nuestros propios asuntos así, incluso con el cambio de dueño? Señorita Faye, obviamente evalúo su experiencia en estos asuntos y estaría feliz de consultar con usted para la mejor dirección de Alfonso. Eso nos responde la pregunta. Es un tema de marca e imagen. Hay estándar y prácticas que tenéis que adoptar para ser parte de la Deco Family. Cuando os deis cuenta de eso, entenderéis más de cómo van este tipo de eventos. No es nada demasiado... No es demasiado. Y realmente tenemos que mirar como un todo. La oportunidad de crecer y tener más beneficios. No te preocupes sobre esas pequeñas cosas. Esas son todas mis preguntas. Excelente. Sugiero que sigamos y traigamos a nuestros abogados para que se encarguen de los específicos. Se levanta extendiendo una mano hacia la mía. No estaba segura sobre este trato, pero quería mantener la mente abierta. Después de todo lo que he visto y oído, voy a estrechar esa mano. Mantuve mis manos a los lados en vez de estrechar la suya. Ha sido honesto conmigo y aprecio eso. Gracias por su invitación esta tarde. Sin embargo, me temo que esta no es la dirección que quiero tomar para el Funplex. Acabamos de empezar. Sería una pena abandonar nuestro progreso por un comprador. Si le gustaría mantener relaciones, podemos discutir oportunidades de afiliación en una fecha futura. Pero por ahora, debo rechazar. Deco pausa mirándome antes de bajar su mano lentamente. Puedo sentir sus ojos en los míos. Obviamente no está feliz con mi respuesta, pero seguimos las instrucciones de Francine y lo mantuvimos profesional. No hay nada que pueda hacer más que aceptar nuestra respuesta. Ya veo. Supongo que debería agradecerte por tu cortesía. Es difícil encontrar a gente en esta industria que quiera mostrar respeto a sus mayores. No cerraré la puerta a la idea de una filiación, pero si le gustaría ir solos por ahora, ¿quién soy yo para meterme en vuestro camino? Se levanta de su silla y respira hondo. Se gira medio segundo antes de girarse de vuelta y mirarme a los ojos. Pero tenga por seguro que si no somos compañeros, debemos ser rivales. No me trae ningún placer, pero me temo que no puedo permitirme tener un rival. Es mi obligación hacer que todo el peso de palas caiga sobre ustedes. Espero que un día se dé cuenta del error que ha hecho esta noche. Y como signo de respeto, su oferta personal para unirse a mi imperio seguirá abierta, señorita Faye, para que pueda escapar la inevitable caída de su pequeño arcade. Una vez más, Deku se gira y se va de la mesa. Vaya, me imaginaba algo así. ¡Qué bastardo podrido! No sé cómo puedes sonreír y ser amable con ese imbécil, pero supongo que por eso te pagan tanto. Yo no llegaría tan lejos, pero... Hago una cantidad decente como para no vivir de pizza bagels. Aún así, hiciste lo correcto en rechazarlo. Si hubieras estado de acuerdo, Queen B hace el gesto universal de cortar la garganta a alguien con la mano. 4HK van a boicotear de Copalas después de cómo trataron a Onslaut. Dejamos este lugar falso de plástico y pizza y devuelta a un arcade de verdad. Con Deku patrocinándonos, no tendríamos que preocuparnos sobre las facturas. No, con Deku pagando la cuenta no tenemos que preocuparnos sobre las facturas. Dejamos una propina en la mesa para los camareros y nos vamos. Vamos hacia la puerta y devuelta al dulce hogar. Camino a mi apartamento y el cansancio del día me da como un ladrillo en la cara. Mis glándulas de adrenalina están tapadas dejándome letárgicas como en un sueño. No puedo evitar suspirar mientras me quedo aquí. Mi cuerpo está demasiado cansado para moverse. Reflejando cómo fueron los eventos de la tarde, me doy cuenta de que... Este día me pateo al trasero. Hice lo mejor que pude para no ser enemigos, pero supongo que hemos hecho uno poderoso. Aunque a pesar de mis esfuerzos diplomáticos. Mientras continúa subiendo el loop de la ansiedad. Repitiendo cada momento en mi cabeza. Algo llama mi atención. Un rayo de esperanza y felicidad. Mi mejor amiga Juniper. Ella está sentada en el sillón dibujando en un libro. Probablemente trabajando en diseños para sus contratos freelancers. Ella ha estado muy feliz desde que dejó esa oficina. Y su felicidad se intensifica al verme en la habitación. ¿Cómo fue el trabajo hoy? Bueno, fue... Fue un día. La versión resumida es que de Konami quería comprar de Funflex. Y Francine me pidió que fuera a negociar. ¿Deco? ¿El de Deco de Deco Palace? El único inigualable. ¡Wow! Bueno, ¿y cómo fue? Le dije no gracias de manera muy educada. Quiero decir... Todavía... Juro aniquilarlos. Aniquilarnos. Pero al menos... Fue amable sobre eso. Y me prometió un trabajo después de que... Destruyera todo lo que... Todo lo que amo. Vaya. Vaya, Indy. Pero bueno, eso es bueno. Significa que tiene miedo. No habría intentado traerte a su lado si no estuviera preocupado sobre en lo que se podía convertir el Funflex. Intenta mirar el lado positivo. Supongo, pero todavía es preocupante. No nos quedemos aquí... Construyendo un montón de ansiedad. Eso no va a ayudar con nada. ¿Por qué no te distraes viendo dibujos conmigo? Tentador, pero otra noche, Juniper. Realmente tengo que dormir. Vale, déjame saber si necesitas algo. Estoy aquí para ti. Sonríe de vuelta a Juniper antes de volver a cama. Me tiro en la cama con los ojos abiertos mirando al cielo, al techo encima de mí. Después de intentar formas de forzarme a dormir... No, no funciona. No puedo dormir. Odio el insomnio. Una vez empiezas a preocuparte sobre ser incapaz de dormirte, la preocupación se alimenta a sí misma hasta que activamente te para de descansar. Un círculo vicioso totalmente. Suspiro pesadamente, sintiendo el peso de mi decisión, arrastrándome. Espero que hiciera lo correcto. Mi teléfono se ilumina y los sensores de iris detectan mi conversación. Kiara, ¿quieres hablar? No, quiero dormir, pero no puedo, así que vale. ¿Disfrutarías de música pregrabada? ¿Tal vez algo relajante? Tan solo no puedo quitarme el sentimiento de que estoy en el borde de un precipicio, en frente de este agujero enorme y negro. Es extraño, porque todavía creo que hice lo correcto, pero si estoy tan segura, ¿por qué me siento que estoy a punto de caerme? Basado en los indicadores de personalidad, mis sistemas terapéuticos sugieren que es miedo al fracaso, basado en años de experiencias. En resumen, tienes un largo historial familiar de que todo salga mal, la ley de Murphy, así que cuando las cosas van bien, espero que fallen de todas formas. Pero preocuparse no cambiará la situación. ¿Duermas o no, no afectará a cómo saldrá? Así que mi sugerencia es que descanses, que tratas con los problemas uno a uno cuando vayan viniendo. Pero tiene razón, quiero decir intelectualmente, sé que tiene razón. Pero sabiendo, saber que algo es cierto y sentir que es cierto, eso son cosas sorprendentemente diferentes. Iris, apágate. Vale, pero recuerda, eres una buena persona y mereces ser feliz. Mi teléfono vuelve a dormir, y yo no. Horas después, mi cuerpo simplemente se duerme solo. Recuerdo vagamente mi alarma apagándose un par de veces, pero... Encendiéndose un par de veces, pero como protesta de su maltrato, mi piel se niega a levantarse. Lo que significa que finalmente me levanto al mediodía, habiéndome quedado dormida y perdiéndome mediodía de trabajo. En pánico me visto y voy al autobús al Funplex, gruñendo todo el camino. Ignoro la pila de notificaciones de mi teléfono, sea lo que sea, tengo prisa. Los miraré cuando llegue al Funplex. Pero voy a dejarlo por aquí. Voy a tomar un poquito de agua. Y en el siguiente capítulo, pues a ver si no nos regañan mucho por llegar tarde. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.